Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de vocabulario. Hemos estado viendo familias de palabras pertenecientes tanto a la ontología cuanto a la nociología o epistemología. Entre ambas disciplinas tenemos un alto porcentaje de palabras. En la lista que tenemos que cubrir. Pero por el día de hoy me voy a detener en avanzar en ese orden para pasar a una temática que es un poco más interesante y que tiene que ver con la filosofía normativa, especialmente con la ética. Entonces, como sabemos, estamos viendo el significado de las corrientes filosóficas las cuales tratan de responder a un problema. Veamos qué significa eudemonismo, hedonismo y utilitarismo. No sé si alguien de ustedes conoce, ha oído la palabra eudemonismo, por ejemplo, en filosofía antigua. ¿Nadie de ustedes? Sí, eudemonismo en griego, ¿no? Bueno, es una palabra que normalmente se la ve en Historia de la Filosofía Antigua. A ver, pero antes de abordar esta palabra, veamos las raíces de donde proviene. A ver, vamos a empezar con la palabra daimon. 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 A ver, por favor, veamos bajo la delta el primer punto en la página 3. ¿Alguien que quisiera leer, por favor? ¿Voluntario o voluntaria? No, profe, pero aún no encuentro. Rabi, en la página 3, en el grupo de la delta, el primer punto. Sí. Por favor. Ya. Daimon, demonio. Los demonios son concebidos a veces como intermediarios entre lo moral y lo inmoral. ¿Mortal? Lo mortal y lo inmortal. A veces como divinidades inferiores, genios buenos o malos, favorables o desfavorables. En ocasiones como personalidades divinas. Ya, gracias. Bien. Entonces. Bien. Si queremos asociar con una sola palabra, la palabra daimon, entonces pongamos demonios. Bien. Recuerden que este diptongo se convierte en E en español. Eso por la transcripción latina. Bueno, entonces, tomando en cuenta que el diptongo AI en latín suena E, entonces daimon, demon. Y IO es una terminación española. Entonces, ¿qué es un demonio? Bueno, en la cultura griega de la antigüedad, un ser intermedio entre los dioses y los seres humanos. Entonces, y demonio no solamente está entendido como un ser maligno, sino también puede haber también demonios buenos. Entonces, no es lo mismo un demonio como lo concebimos en la cultura judeo-cristiana, como aquel ángel que se rebeló contra Dios y que vive en el infierno. Daimon es un, lo podemos tomar como un espíritu o como un genio. Bien, pero es algo sobrehumano. Puede ser cercano a los dioses. Entonces, el... Y, por favor, quisiera que nos separemos de esa concepción peyorativa, negativa, de los demonios. Daimon puede significar un genio bueno o también un genio maligno. Ambas cosas. No nos quedemos solamente con lo negativo. Bien, ahora, veamos la palabra eudaimonía. Entonces, hasta aquí tenemos la segunda parte. Ahora, veamos eudaimonía. A ver, perdí mi marca. A ver, perdí mi marca. Bien, eudaimonía. Vamos, busquemos la palabra bajo la épsilon. Épsilon. Debe estar en la página 6. Vean en la página 6, segundo punto. ¿Ya encontraron? Página 6, segundo punto. ¿Alguien desea leer, por favor? Sí. Gracias. Eudaimonía. Literalmente, posesión de un buen demonio, felicidad, prosperidad, bienestar. Ya, gracias. Bien, entonces, voy a explicar eso. Bien, a ver. Fijémonos, tenemos esta palabra empieza con el prefijo eu, que significa bien o bueno. Bueno, recuerden, por favor, tenemos nosotros en español otras palabras que empiezan con eu, en este prefijo griego, como por ejemplo, eutanasia, eulalia, eugenio. Eugenio significa bien nacido, eulalia, literalmente es buena lengua, y el significado del nombre es una persona que habla muy bien. Bien, eudaimon, buen demonio, y literalmente es la posesión de un buen demonio, de un buen espíritu, de un buen genio. Bien, es decir, si no estuviéramos nosotros sufriendo por tener la clase virtual, entonces tendríamos eudaimonía. Bien, literalmente, entonces, entendamos eudaimonía como un buen demonio, ese estado, o esa condición de tener un buen espíritu. Ahora, ya más técnicamente en filosofía, podemos entender eudaimonía de dos modos. A ver, o... Como felicidad, o también como bienestar. Bien, ahora explico la diferencia entre felicidad y bienestar. No es lo mismo. A ver, felicidad es un estado de conciencia que deseamos que continúe. Podemos, con otras palabras, decir que la felicidad es sentirse bien. Sentirse bien. Ahora, por lo tanto, esto es un estado psicológico, es algo subjetivo. Bien, cuando hago esta caracterización, obviamente estoy haciendo referencia a lo que se cree comúnmente, lo que la mayoría de los filósofos creen que es la felicidad. Aunque ya les he advertido tantísimas veces que puede haber una concepción diferente de lo que es felicidad, distinta de la que aquella que estoy explicando en este momento. Ahora, en cambio, la palabra bienestar tiene más bien un aspecto objetivo. Si nosotros le damos la vuelta al orden de las palabras, entonces, nos quedamos con estar bien. Es decir, hallarse en ciertas circunstancias que nos hacen tener una calidad de vida satisfactoria. A ver, entonces, el bienestar se lo comprende básicamente como algo objetivo y no es solamente el percibir la vida de un determinado modo, sino más bien hallarse, encontrarse en ciertas condiciones que son decentes y recuerden como una tercera posibilidad de lo que significa eudaimonía. Tal como la comprendieron los antiguos griegos, se habla también de prosperidad. Ahora, ¿qué diferencia hay entre prosperidad y bienestar? Recuerden, cuando piensen en bienestar, piensen en estar bien. Pero otra cosa es mejorar, ir de bien en mejor. Eso es prosperidad. Detrás de la prosperidad está la idea de progreso, de mejoramiento. Y, por supuesto, esto también es algo objetivo. Para que se note mucho más la diferencia entre felicidad y bienestar, y ambas cosas están significadas por la palabra eudaimonía, ahora, pensemos en un drogadicto. El momento que está drogado puede sentirse la persona más feliz del mundo, puede saltar de alegría, pero eso es algo que simplemente él está viviendo en su conciencia. Pero no podemos decir que, por más que esté feliz, no podemos decir que esté bien. Si es que es una persona que no tiene dónde vivir, que pasa hambre, que es desempleado, que vive bajo el puente, e incluso podría estar enfermo. Entonces, le faltan las condiciones materiales para estar bien. Y puede ser precisamente esa carencia de una vida buena lo que le hace recurrir a la droga. Entonces, no es lo mismo sentirse bien que estar bien. Creo que todos ustedes estarán de acuerdo con que una persona que se droga y que está en las condiciones que he descrito, puede estar feliz, pero no podemos decir que goce de bienestar. Bueno, entonces, normalmente, tal vez la mayoría de los casos, comúnmente se traduce eudaimonía como felicidad. Pero, por favor, les pido que no olviden, o más bien que recuerden que eudaimonía también significa prosperidad o bienestar. Y entonces tenemos aquí, aparte de el significado etimológico, tres maneras. Bueno, no son tres maneras, más bien son tres componentes, tres ingredientes que todos ellos entran dentro de la palabra eudaimonía. De tal modo que reducir lo que significaba eudaimonía en la antigüedad a simplemente felicidad es empobrecer el significado de esta palabra, que significa algo más que simplemente sentirse bien. Ese aspecto subjetivo o ese estado de conciencia. Bueno, entonces, permítanme insistir en que eudaimonía no solamente es felicidad, sino también bienestar y sobre todo prosperidad, florecimiento. Bien, entonces, una vez que hemos visto daimon, eudaimonía, ahora sí estamos en condiciones de entender qué significa la corriente del eudaimonismo o eudaimonismo. Entonces, esta palabra está debajo de eudaimonía. Les pido de favor, ¿alguno de ustedes quiere leer? Yo, profe. Tendencia ética según la cual la felicidad es el sumo bien. Ya, gracias. Bien, entonces, veamos. Preguntémonos el qué es el bien. Si ese es el problema al que trata de responder. ¿Qué es el bien? O quizás no tanto esta pregunta en general, sino un aspecto específico, una pregunta más focalizada en el sentido de que se equipara aquí bien con algo valioso y lo valioso se puede discutir si depende del sujeto, de quién lo juzga, es decir, si es que es subjetivo, si es que somos los seres humanos los que ponemos el valor en las cosas o simplemente lo que el valor lo descubrimos por alguna de nuestras capacidades cognitivas y que ya está intrínsecamente en el objeto o en algo, en una entidad. Esa discusión se ha dado, es uno de los problemas filosóficos. Ahora, pensemos nosotros en una jerarquía de valores, es decir, hay unos valores que son más importantes que otros y por lo tanto podemos nosotros decir que hay un sumo bien, el bien supremo, otros bienes que son subordinados, secundarios y otros más que por más que tengan cierta valía están al último de la lista. Esa es una jerarquía. Entonces, lo que interesa a los filósofos es saber cuál de todos esos valores es el más importante, qué es lo más valioso. Entonces, más que el bien de lo que se trata de averiguar es el sumo bien o el bien supremo. ¿Qué cosa es la más valiosa, si quieren ustedes? Entonces, el eudemonismo responde diciendo que el bien es lo mismo que la felicidad. A ver, si nosotros quisiéramos tomar la palabra eudemonismo en un sentido más amplio, entonces, lo que afirma el eudemonismo es lo siguiente. Recuerden, la palabra bien pertenece o a la axiología o más en particular a la ética y por lo tanto deberíamos empezar diciendo el eudemonismo es una doctrina ética o axiológica que sostiene que el bien se identifica con la eudaimonía y sabemos que eudaimonía puede significar felicidad o bienestar o prosperidad y en realidad las tres cosas. Entonces, normalmente se entiende que los eudemonistas están identificando diciendo que es una sola y la misma cosa el bien y la felicidad. ¿Sí? Si es que quisiéramos nosotros reducir el bien a una sola cosa, entonces no sería la salud, la vida, el amor, la virtud, el conocimiento, la verdad, etcétera, sino la felicidad y normalmente como ya lo dije la felicidad entendida como un estado de conciencia pero recordemos que más bien acá nosotros no haríamos plena justicia al significado de esta corriente si es que no, si es que perdemos de vista de que el bien está identificado con la eudaimonía. eudaimonía significa mucho más que simplemente felicidad, también significa bienestar y prosperidad. ¿Sí? Bien, entonces el este es el problema al que trata de responder el eudaimonismo. Ahora veamos otra corriente que es la del hedonismo que va a tener una respuesta específica con respecto a este mismo problema pero antes de ello veamos de dónde proviene la palabra hedonismo. No sé si han oído ustedes igualmente en filosofía antigua esta corriente o no. Sí, profe. Ya, bueno, perfecto, gracias. A ver, veamos la raíz de dónde se deriva hedonismo es hedoné. Hedoné. Bien, entonces empezamos con la eta y espíritu áspero hedoné. Hedoné. está en la página 6 vean bajo la eta recuerden la eta mayúscula tiene la forma de una H es el segundo punto quien quisiera leer yo ya Ania gracias hedoné placer frecuentemente corporal gracias bien, entonces aquí no hay tanta discusión a ver, pero ya ya voy a comentar bien, en general hedoné es placer y pero ¿qué es el placer? El placer lo mismo que la felicidad es un estado de conciencia y por lo tanto es algo privado algo que siente solo una persona no puede ser que el mismo placer sea idéntico en dos personas el placer se individúa por quien lo siente entonces no puede ser que esté ahí un placer en el aire alguien tiene que tener esa sensación placentera y por lo tanto el placer es relativo a quien lo siente bien, nuevamente esto es algo subjetivo y podríamos hablar de tipos de placeres hay placeres que nosotros compartimos con otros animales como puede ser por ejemplo la comida bebida el sexo y hay otros placeres que son de otro tipo digamos intelectuales como por ejemplo el simplemente verse libre de problemas o el aquella sensación que tenemos cuando resolvemos un problema cuando tenemos una bonita conversación con alguien cuando escuchamos música o cuando contemplamos una obra de arte etcétera esos placeres no son precisamente físicos sino que involucran otras capacidades más elevadas que tiene el ser humano y bueno entonces hay varios tipos de de placer una cosa podría ser por ejemplo otro ejemplo ver una serie de televisión como por ejemplo Los Simpsons que puede ser algo muy popular y otro placer podría ser el de leer por ejemplo a Shakespeare o a Cervantes bueno los filósofos discuten si realmente hay esa diferencia John Stuart Mill dice que si son diferentes en cambio su su maestro Jeremy Bentham creía que no hay cualitativamente diferencia entre los varios placeres el placer que da la filosofía sería igual que un placer físico bueno eso dejemos para que se discuta en en otra asignatura bien pero es verdad que frecuentemente se entiende hedoné en un sentido físico y sobre todo el en la antigüedad había hedonistas radicales que estaban que estaban pensando más bien en placeres de la carne en griego carne se dice sarx sarcos entonces estaban pensando en el placer sárquico bueno entonces quedémonos con que hedoné significa placer ahora sobre esta raíz vamos a hedonismo recuerden aquí el espíritu áspero se transcribe por la h a latín y así nosotros lo heredamos de nuestra lengua materna a ver mejor perdón de nuestra de la madre del español que es del latín entonces pasemos a ver qué significa hedonismo alguien de ustedes me ayuda por favor yo profe ya gracias hedonismo tendencia en filosofía moral que considera que el placer es el mayor bien o que ha identificado bien con placer ya muchas gracias bien entonces estamos ante el mismo problema y fíjense que aquí se explicita el mayor bien y estamos hablando de el sumo bien o el bien supremo es decir cuál es aquella cosa valiosísima que ocupa el puesto número uno en la jerarquía de valores el valor dominante que subordina a todos los demás vimos que para el eudemonista ese bien es lo mismo que la eudaimonía entendida como felicidad o como bienestar prosperidad para el hedonista el bien supremo es lo mismo que el placer o sea el al definir el hedonismo tenemos que decir es una corriente axiológica o ética que sostiene que el bien es lo mismo que el placer y bien ese bien no necesariamente tiene que entenderse en sentido moral por eso decía que puede ser una corriente axiológica que se ocupa de de los valores en general o puede ser también una corriente ética cuando el bien está relacionado con la conducta con cómo nos comportamos y que y y que esa acción o esa persona el carácter puede ser evaluado como correcto incorrecto positivo negativo desde el punto de vista ético o moral bien entonces nuevamente se trata aquí de una identidad se está afirmando una si quieren ustedes estamos definiendo lo que es el bien el bien no es para el hedonista no es sino lo mismo que el placer placer puede ser entendido de una manera física o no física pero en cualquier caso el placer es simplemente un estado de conciencia agradable por supuesto que el placer se acerca mucho a la a la felicidad y pero en la antigüedad constituyen dos corrientes diferentes unos un grupo es el de los hedonistas otro el de el de los eudemonistas actualmente quiero decir contemporáneamente por ejemplo siglo 20 siglo 21 esta diferencia entre eudemonismo y hedonismo ha perdido su su importancia y actualmente en nuestros días el cuando hablamos de hedonismo se suele decir que para los hedonistas el bien es lo mismo que el placer o la felicidad es decir luego de 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 varios centenares de siglos incluso milenios esta palabra hedonismo ha perdido esa diferencia radical tal como era entendida en la antigüedad piensen ustedes por ejemplo en en el siglo cuarto antes de cristo o en el siglo tercero si pensemos en tiempos de Sócrates Platón Aristóteles y luego la filosofía helenística no era lo mismo creer que el bien es la felicidad o el placer actualmente esa diferencia se se ha borrado y nos da igual el placer o la felicidad en ambos casos se está pensando en un estado de conciencia y por lo tanto algo netamente subjetivo privado y por lo tanto subjetivo bueno a ver para terminar esta clase pasemos a ver el significado de utilitarismo pero antes de eso empecemos por la palabra útil esto está en la parte latina entonces vayamos al final del diccionario bajo la u la página 30 a ver el cuarto punto alguien quisiera leer por favor yo yo profe ya gracias anita tenga la bondad útil lo útil es algo instrumental todo lo que puede servir para algo todo lo que sirva para satisfacer necesidades o deseos humanos puede servir para fomentar valores considerados como superiores muchas gracias bien a ver miren el explico cómo se entiende lo útil nuevamente estamos hablando de valores o bienes entonces normalmente se ha entendido lo útil como algo valioso como algo bueno pero estaría incompleto si es que simplemente creyéramos que lo útil es cualquier valor algo que tiene valor es valioso pero de un determinado modo valioso instrumentalmente qué significa esto que es algo valioso perdón en el sentido de un medio que me permite conseguir otra cosa entonces eso es el algo útil valioso instrumentalmente entonces como medio y como un instrumento que me permite alcanzar o conseguir otra cosa como medio para otra cosa por lo tanto lo útil es algo subordinado y por lo general lo útil me permite conseguir algo que es intrínsecamente valioso algo valioso por sí mismo entonces por favor tengan muy presente o relacionen lo útil con un instrumento como un medio para y por ejemplo si es que yo les preguntara a ustedes a ver qué valor tiene la vida la salud quieren la vida por sí misma es decir vivir por vivir o estar sano por estar sano o la vida y la salud son instrumentalmente buenas es decir la vida me sirve para hacer cosas por ejemplo para trabajar igual la salud no queremos estar sanos para estar sanos sino estar sanos para otra cosa si yo les preguntara a ustedes qué valor tiene el conocimiento el estudio por ejemplo ¿por qué quieren estudiar? ¿por qué quieren conocer alcanzar la verdad? es simplemente saber por saber o porque a la final del estudio quieren ustedes conseguir un título y un un cartón que diga licenciado ¿y para qué quieren ese ese cartón ese certificado ese título? seguramente será porque les va a permitir conseguir un trabajo y y el trabajo ¿de qué le sirve? ¿para qué? ¿tiene un valor intrínseco o le sirve para ganarse la vida? y así ¿y para qué quieren el el dinero? seguramente a lo mejor nadie va a querer el dinero por tener dinero sino porque les permite conseguir otras cosas en este mundo en el que hay que comprar casi todo bueno bueno entonces lo útil está relacionado con algo que es valioso para conseguir otras cosas ¿sí? bueno para ¿sí? y por lo general esa otra cosa es algo que es valiosa por sí misma ¿sí? o en el texto está hablando de bienes superiores entonces lo útil está subordinado a algo que vale más ¿sí? y a partir de esto viene la corriente del utilitarismo ¿sí? y con esto terminamos esta primera parte bien a ver veamos bajo útil tenemos la palabra utilitarismo alguien de ustedes por favor que me ayude con la lectura a ver sí a ver Ania gracias doctrina según la cual el valor supremo es la utilidad es decir valioso es considerado como sinónimo de útil según J. Bentham el principio de utilidad afirma que debemos promover el placer el bien o la felicidad que son una y la misma cosa y evitar el dolor el mal y la desdicha con el fin de elegir lo que es bueno es necesario establecer un cálculo de placeres y dolores ya muchas gracias a ver bien entonces veamos resumamos lo que acaba de leer Ania a ver en primer lugar el utilitarismo es una doctrina de la ética y y a ver tengo que apartarme un poco de lo que está resumido del diccionario de Ferreter a ver que lo que afirma el utilitarismo es lo siguiente es una más en concreto es una teoría acerca del deber es decir si nosotros nos preguntamos qué deberes tengo yo para conmigo mismo o para con los demás qué es lo que determina el deber u obligación en sentido ético o moral entonces el el utilitarismo afirma que estamos obligados a nuestra obligación o deber o mejor dicho lo que determina la obligación o la acción obligatoria es realizar la mayor cantidad de bien bien a ver entonces quisiera por favor que noten una diferencia en el caso del eudemonismo y el hedonismo ambos estaban tratando de responder a esta pregunta de qué es el bien o si quieren el bien supremo en cambio el utilitarismo asume una posición con respecto a este problema pero está tratando de responder a otra cuestión la de cómo determinamos qué es lo obligatorio a qué estamos obligados y cómo puedo saber qué es lo que se debe hacer es decir tenemos nosotros en la filosofía normativa tres calificativos para una acción una acción puede ser obligatoria puede ser prohibida o es lícita es decir permitida en el caso de obligatoria o prohibida es algo forzoso que se tiene que hacer o se tiene que no hacer aparte de esos dos extremos hay una tercera que es la la de lo lícito o lo permitido lo que está autorizado ahora si nosotros definimos la obligación en sentido positivo también ya podemos definir lo que está prohibido y lo que es lícito basta con que nosotros definamos uno de esos tres calificativos de ónticos para ya tener definido los otros dos entonces ese es el problema qué es la obligación cómo diferenciar lo que es obligatorio lo que es prohibido y lo que es lícito el criterio que nos da el utilitarista es el de que es obligatoria aquella acción que produce la mayor cantidad de bien nosotros tenemos la mención a Jeremy Bentham él es el uno de los padres fundadores del utilitarismo otro filósofo que desarrolló esta corriente es John Stuart Mill ambos son el contemporáneos el uno con respecto al otro Bentham es de finales del siglo dieciocho John Stuart Mill más joven es a comienzos del siglo diecinueve bien entonces el que era el bien para ellos ellos eran hedonistas y fíjense como aquí el se pone el placer al lado de la felicidad ya con Jeremy Bentham y John Stuart Mill se perdió aquella diferencia que era importantísima para los antiguos y bueno a ver pero no me gusta sinceramente esta caracterización que nos da Ferratero Mora en el diccionario me parece que tal como se lo entiende en la literatura especializada de ética contemporánea entonces está definida entendida el utilitarismo de esta manera fíjense que estamos obligados o es la O significa obligatorio y es obligatorio que nosotros con nuestras acciones realicemos la mayor cantidad de bien si es que somos hedonistas eso significa que deberíamos realizar la mayor felicidad para el mayor número de personas y ese es el eslogan que popularizó Jeremy Bentham en su tiempo y hagamos aquí un breve receso y de unos diez minutos y luego que no 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 no